Buenos días mi Gina, buenos días compañeros, soy Keara Guzmán, estuve en la escuela batalla, Abelín, estuve en primer año básica, voy a resolver muchas cosas que he aprendido. Ahora voy a leer. Cocinero, dámela, cena, ese guerrero, fuma, cigarro, la cebolla, no hace daño. No, la, a, ve, ja, da, ce, ra. Ahora voy a sumar. Cinco en mi cabeza y cinco, después cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho en mi cabeza y tres, después de ocho, nueve, diez, once. Seis en mi cabeza y dos, después de seis, siete, ocho. Ahora voy a arriscar nueve, le quitamos tres, me queda seis. Cinco, le quitamos dos, me queda tres. Seis, le quitamos cinco, me queda uno. Ahora voy a hacer un ritmo. Ceniza. 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 Llave. Llave. Maleta. Ma. Le. Da. Sumo. Su. Mo. Chivo. Chi. Chi. Bo. Mu. E. 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 Qui. Da. Mu. 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 Nye. Nye. Ka. Susana Ahora escriba sus dos nombres y sus dos apellidos Aquí, ahora, la, na, e, gu, mam Crú Sa Ti Ahora voy a leer la abecedaria A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Y, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Gracias a mí, a usted por enseñarme